Los equipos de rescate están de regreso buscando entre los escombros del derrumbe del condominio de Florida. Se reanudaron el jueves por la noche, después de tener que detenerse durante 15 horas por motivos de seguridad. Y tengo que decirles que nuestros bomberos parecían muy, muy emocionados de volver a salir. El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo el jueves por la noche que la pausa era decepcionante. Fueron 15 horas largas, especialmente cuando los minutos y las horas importan desesperadamente. Dice que si lo que queda del edificio representa un problema para la seguridad, deberían derribarlo. Creo que cuando hay que elegir entre derribar ese edificio o sacar a la gente de los escombros, creo que es una elección fácil. Dijo que el gobernador de Florida está de acuerdo y que están buscando empresas de demolición por si acaso. Burkett también dijo que agradecía al presidente Biden su visita al lugar el jueves. El presidente fue muy, muy atento. Básicamente, en pocas palabras, dijo, escuchen, estoy aquí para decirles que van a obtener lo que necesiten. La alcaldesa de Miami-Dade también agradeció a Biden en Twitter su visita. El director de gestión de emergencias de Florida, Kevin Guthrie, dijo que la FEMA recibió más de 20 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de respuesta y Biden también ofreció ayuda federal. Ahora que el presidente incluyó un 100% para los primeros 30 días, deberíamos recibir entre 4 y 5 millones de dólares adicionales sobre esos 20.5. Y salió un nuevo video tomado minutos antes de que el condominio se derrumbara. Este muestra el agua entrando a borbotones en el garage. USA Today informó que el pasado otoño los trabajadores tuvieron que suspender algunas reparaciones porque podían afectar la estabilidad de las inmediaciones. Los expertos advierten que es poco probable que sus hallazgos identifiquen la causa principal del colapso que aún se desconoce. El número de muertos sigue siendo de 18 y más de 140 personas siguen desaparecidas. El siguiente reto es el clima. Las autoridades de Florida están pendientes de una tormenta tropical que se dirige hacia ellos. Estamos siendo censurados. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube, así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Youmaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.